Me liberé de mujeres perversas Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Naci, de Rebeca, de Olga, la Maris, delga y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y yo me pregunto Y yo no me explico qué brazo me ya tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Bueno, de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito si eres un muchacho, bueno si eres un hombre de bien No quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl No quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me dé el sonido y a ella no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué A ver, soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo soy libre sin problema, buena vida me daré Me liberé, que yo no quiero más complicaciones